Y arrancamos con la gran final de liga del torneo guardianes 2021 Entre Santos Laguna y el equipo del Cruz Azul Y el día de hoy amigos traemos el resumen completo Del gran partido entre Santos Laguna contra el Cruz Azul Si te quieres enterar de cómo se definió este gran encuentro Pues quédate hasta el final de este video Y así arrancaba el encuentro, el equipo del Santos Con un 4-2-3-1 En la portería Acevedo En la defensa Orrantia Torres, Doria, Campo En el medio campo Borreara, Cervantes Seguido de Otero Diego Valdés Preciado Y hasta arriba Aguirre Por el lado del equipo el Cruz Azul Arrancaban con unas 5-3-1-1 Con Chuy Corona en la portería En la defensa Ribeiro, Escobar, Aguilar, Domínguez y Aldrete En el medio campo Luis Romo, Baca Y en la delantera Fernández y el Cabecita Rodríguez Serían los encargados de hacer los goles Y antes de comenzar este partido El cántico del himno nacional Se llevó a cabo por el cantante Pablo Montero Previo al inicio de la gran final Pocos minutos después Se dio el silbatazo inicial Y daríamos inicio a la gran final de ida Y al fin salían ambos equipos al terreno de juego Para el protocolo de la gran final Pero vaya detalle de parte de Chuy Corona Poniéndose la camiseta de Roberto Alvarado De ahí dimos inicio al partido Con el silbatazo inicial Que nos daba a entender Que el partido de ida se estaba llevando a cabo Por cierto Un primer tiempo bastante parejo Y fue hasta el minuto 10 Cuando Chuy Corona Hizo un atajadón El capitán del Cruz Azul Alcanzó a desviar el disparo de larga distancia Del mudo Aguirre Después de muchas emociones Llegamos hasta el minuto 34 En un partido bastante cerrado Pero lleno de emociones Fue hasta el minuto 34 Cuando el Cabecita Rodríguez Nos sorprendió con una tremenda chilena Y también una tremenda atajada De parte de Carlos Acevedo A la jugada que hizo el delantero del Cruz Azul Para intentar abrir el marcador Sin duda Hubiese sido un golazo Pasaron los minutos Y terminamos el primer tiempo Y fue hasta el segundo tiempo Cuando los guerreros Ya habían inaugurado el marcador Pero un fuera de lugar Mantuvo el 0-0 Frente al Cruz Azul Al minuto 70 Vaya jugada de Luis Romo Terminó en un tremendo golazo Al defensa de Cruz Azul Le salió todo Y su increíble jugada Terminó con el 1-0 Para la máquina Pasaron los minutos amigos Y la ida se la llevó El equipo del Cruz Azul Con el golazo de Luis Romo Sin duda Para la vuelta Nos esperan muchas emociones Y sin duda La afición del Cruz Azul Está meramente ilusionada La afición del Cruz Azul